Un total de 60 familias que habitan en la conocida franja fronteriza Costa Rica-Panamá recibieron sus contratos de concesiones en Paso Canoas de Corredores. Esto les permitirá acceder a mejores condiciones de vida y tener la seguridad jurídica de que pueden vivir y mantener sus emprendimientos sin problemas. Las familias que recibieron su concesión provienen de comunidades como San Jorge, San Martín, Paso Canoas, La Cuesta y Cuervito. Yo apenas tengo el pedacito de esta solicitud que hice, porque, bueno, éramos muy pobres, ¿verdad? Sola, es madre hija, te digo sola. ¿Y para usted qué significa tener esa escritura allá, esa confusión? La gracia de Dios y a todos. La franja fronteriza corresponde a los dos kilómetros que discurren a lo largo de las fronteras norte y sur del país, propiedad del estado costarricense y cuya administración residual está en manos del Instituto de Desarrollo Rural. Le facilita o le permite, en este caso a los concesionarios, aprovechar el terreno que están ocupando, sobre el cual se le otorga el derecho, para diferentes usos, uso habitacional, comercial, mixto, hay diferentes modalidades, durante un espacio de 25 años prorrogables, otros 25 para un total de 50 años, eso les da a estas personas garantía jurídica de que pueden aprovechar, pueden acceder a servicios y se constituye una herramienta para facilitar el desarrollo de una zona tan contraída socialmente como es la franja fronteriza. Con el otorgamiento de los contratos de concesión se da estabilidad y arraigo a los habitantes del lugar, quienes podrán solicitar préstamos ante los bancos, hacer los trámites para el bono familiar de la vivienda y tener mayores oportunidades de crecimiento, entre otros beneficios. Para este proceso, el INDER coordinó con la Municipalidad de Corredores, el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Erección de Aguas, Geología y Minas, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Museo Nacional, el Instituto Geográfico Nacional y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Hasta el momento, el INDER ha entregado 1.788 contratos de concesión desde que inició el proceso. De esos, 551 fueron aprobados en Cotobrus y 1.226 en el sector de Paso Canoas.